...calidad en gastroenterología y endoscopia digestiva, décimo sorteo de dos becas para los postulados al curso online de cápsula endoscópica, once aprobación y ratificación de ingresos de nuevos asociados, doce elección del presidente para el periodo 2023-2025, trece elección de los demás miembros de la junta directiva periodo 2023-2025, catorce elección y o ratificación del revisor fiscal principal y suplente, quince elección de la sede de la próxima convención, dieciséis sorteo de dos patrocinios de DW 2024 para la inscripción al congreso, tiqueta en clase económica y alojamiento para participar en este sorteo deben estar presentes en la asamblea durante todo el tiempo y diecisiete cierre con proposiciones y barrios. Bueno entonces vamos a empezar con, dígame doctor, sí los tenemos dentro del informe de junta de gestión, tenemos todos los puntos allí de los premios. Bueno entonces al llamado a lista de verificación del cuoron necesitamos mínimo setenta y seis asociados en total para tener cuoron dado que en el momento estamos trescientos diez asociados a paz y salvo y se necesita el veinticinco por ciento y tenemos los setenta y seis en este momento presentes y con poder. Dos, aprobación del orden del día, se somete a votación, por favor votar con un aplauso. Queda aprobada por unanimidad el orden del día. Tercero, nombramiento del presidente y secretario de la asamblea, el presidente de la asamblea será el doctor Fabián Julián Obaños y el secretario de la asamblea será la doctora Viviana Parra. Cuarto, nombramiento de la comisión. No, ese no. No, doctor. Sí, por estatutos el presidente es el presidente de la asociación y la secretaria es la secretaria. ¿No? ¿Siempre ha sido así? Bueno, pasamos al cuarto punto que es nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la presente asamblea. ¿Quién quiere postularse para revisar y aprobar el acta de la presente asamblea? Entonces, ¿el doctor Luis Pineda? ¿Y quién lo acompaña? Doctor Marino, doctor, muchas gracias. Pues doctor Marino Coral y doctor Luis Pineda son… ¿Quién más? ¿Tenemos alguien más? ¿No? No veo a nadie más. ¿Con dos podemos continuar? ¿Falta uno? Doctora, ¿me regala el nombre completo para dejarla aquí? Claudia. Doctora León. Doctora León. Ok. ¿Listo, doctora León? Doctora Claudia León, doctor Luis Pineda y doctor Coral. Ok. Bueno, pasamos al quinto punto. Lectura del informe de la comisión que revisó y aprobó el acta de la asamblea general ordinaria del 25 de febrero del 2023 llevada a cabo de manera presencial y virtual en la ciudad de Bogotá. Certificación de comisión para revisar y aprobar el acta de la asamblea general ordinaria número 34 del 25 de febrero del 2023. Nosotros, Márgaret del Toro, Paola Roa, Óscar Angarita, Cristian Flores y Robin Prieto, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, certificamos por medio del presente documento que hemos revisado el contenido del acta número 34 de la asamblea general ordinaria de la asociación colombiana de gastroenterología llevada a cabo de manera híbrida, presencial y virtual el día 25 de febrero del año 2023 en la ciudad de Bogotá, encontrando que dicha acta se ajusta a lo sucedido en la asamblea y por ello procedemos a darle su aprobación hoy, 5 de abril del 2023. Pasamos al siguiente punto, sexto, informe de gestión de la junta directiva, para lo cual doy la bienvenida al doctor Fabián Juliado Baños, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Buenas tardes, apreciados asociados. En nombre de la junta directiva 2021-2023, quiero agradecerle a todos su gran apoyo a nuestra gestión y su participación en todos nuestros eventos, donde logramos dar el paso de la virtualidad a la presencialidad con mucho éxito. La calidad académica y su apoyo presencial superaron nuestras expectativas en todos los eventos. Este resultado es la continuación del trabajo que se ha venido realizando en juntas previas de las que también fuimos miembros. Como junta directiva, queremos resumir en los siguientes puntos algunos de los logros más importantes durante nuestra gestión 2021-2023. En primer lugar, y haciendo honor a nuestro lema, Gastroenterología al alcance de todos, pudimos realizar y estar en forma presencial en eventos académicos de altísima calidad, tanto nacionales como regionales, en diversas ciudades del país como Cartagena, Medellín, Bogotá, Montería, Valle de Upar, Bucaramanga, e integramos nuevas ciudades como Villavicencio, Pereira y Cali, logrando cubrir gran parte del territorio nacional con gran asistencia en cada uno de estos eventos. Adicionalmente, realizamos en 2022 el homenaje a la mujer gastroenteróloga en la ciudad de Bogotá. También resaltamos el primer congreso nacional de gastroenterología, realizado en septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena, con grandes resultados académicos, con participación del American College of Gastroenterology y la Clínica Mayo, y grandes logros económicos para la asociación. Además, realizamos el Premio Nacional de Gastroenterología, que de ahora en adelante va a ser anual, motivando e incentivando la investigación en gastroenterología en nuestro país. Adicionalmente, realizamos la carrera 5K de GastroCol, con un éxito bastante dinámico, movido y divertido, pues para todos los que participamos y corrimos ese día en la ciudad de Cartagena. Ojalá este primer congreso nacional de gastroenterología se continúe y sigamos con el segundo, con el tercero, porque yo creo que parte del crecimiento económico de la asociación ha sido gracias a ese evento que por fin realizamos por aparte, así como lo tiene hepatología, como lo tiene coloproctología y como lo tiene la Asociación de Endoscopia Digestiva. Continuamos con el fortalecimiento de nuestros grupos de interés en enfermedad inflamatoria, GECOL. Pudimos realizar el tercer y cuarto curso internacional de enfermedad inflamatoria intestinal, los dos realizados en la ciudad de Cartagena, con invitados internacionales de renombre, internacional, de primer nivel y una gran asistencia. Asimismo, hicimos la carrera 4K de gastrocol en 2021 en la ciudad de Cartagena, también con bastante éxito, eventos que lograron integrarnos después de la pandemia y fue muy positivo para todos nosotros. En los dos eventos, también empezamos a hacer la premiación del mejor trabajo de enfermedad inflamatoria intestinal, tanto presentación oral como póster, que también se premiaron recientemente en la ciudad de Cartagena. Creamos nuestros tres grupos nuevos de interés, NeuroGastrocol, el cual lanzamos en la ciudad de Bogotá con el doctor Pineda y la doctora Jani como coordinadores y gente afín a la NeuroGastroenterología en Colombia como asistentes. También el grupo de Páncreas Colombiano y durante el curso y posteriormente hicimos el primer curso internacional de NeuroGastrocol y el día anterior hicimos un taller de fisiología digestiva gracias al apoyo de Good Medical, el doctor Pineda, Adriana, que yo creo que ha sido de las cosas más importantes para resaltar durante nuestra gestión. Fue un evento con casos en vivo donde todos aprendimos y un ambiente muy, muy agradable en Good Medical con el doctor Pineda. Adicionalmente, como les decía, creamos el grupo de Páncreas en Colombia con acompañamiento y coordinación del doctor Alejandro Concha, del doctor Lázaro Arango y del doctor Luis Carlos Zabac. Y también el grupo de Intestino Delgado que tuvo su simposio en el Congreso Nacional de Cartagena y durante este evento acá en Medellín, coordinados por el doctor Fernando García de Risco y la doctora María Teresa Galeano. En cuanto a proyectos de investigación multicéntrico, publicamos el Registro Colombiano de Enfermedad de Crohn Perianal con el grupo GECOL, lo cual fue publicado en la revista Gastroenterología y Hepatología, la revista española, en el año 2022, y lanzamos nuestra base de datos Recoley. Y aquí sí tengo que darle todos los méritos al doctor Fabio Gil, quien se puso literalmente la camiseta para impulsar este proyecto. Nos conseguimos los recursos, lo montamos, requiere sostenimiento, esperemos que los coordinadores del nuevo grupo GECOL puedan sostener y lo más importante es que todos participemos. Esto puede resultar costoso si no participamos, porque bueno, si estamos invirtiendo tanto en esto y solamente hay 40 o 30 pacientes incluidos en esa base de datos, no tiene sentido. Y yo le pido particularmente a la doctora Jani, como próxima coordinadora del grupo GECOL, entusiasmar mucho a todos para que llenemos la base de datos. Es el futuro. Miren, hoy en día España es líder en enfermedad inflamatoria intestinal en Europa, gracias a que tienen una base de datos fuerte donde salen muchos trabajos de investigación y ese sería el futuro para que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, lideremos esta iniciativa. Me parece que es una cosa que falta, nos falta tiempo, pero yo creo que con los años se puede dar y yo sé que es difícil incluir los pacientes, pero con el tiempo vamos a ver los frutos de incluir pacientes en esta base de datos. También lanzamos, devuélvete, lanzamos la, devuélvete anterior, así, espérate. Falta también el protocolo del proyecto que tenemos también de sofajitio sinofírica, lo invitamos todos a que participen. Es relativamente muy fácil incluir pacientes en esa base de datos. La persona que nos está ayudando es muy amable, muy querida y te manda el código de acceso. Ya yo he metido alrededor de 20 pacientes y no he tenido ningún problema en colocarlo en esa base de datos. Por lo pronto, si queremos sacar estudios, como decía el doctor Otero, juntos somos más y juntos llegamos más lejos. Por lo tanto, es importante que todos nos vinculemos y metamos nuestros pacientes de sofajitio sinofírica para sacar resultados que representen la totalidad del territorio nacional en esta entidad emergente. También logramos recientemente la aprobación y con apoyo ya financiado, esto lo queríamos entregar en este evento, no alcanzamos a actualizar la guía para este evento, pero vamos a actualizar nuestra guía colombiana de colitis ulcerativa. Tenemos ya todo financiado, los coordinadores van a estar el doctor Gil, la doctora Parra, la doctora Hanny, la doctora Galeano, y es para actualizar nuestra guía que tenemos para 2020. Se va a desarrollar en unión al grupo epidemiológico de la Universidad Nacional que siempre nos ha colaborado con la actualización de estas guías y esperamos lo más pronto posible actualizarla y tener datos. Solamente se actualizará lo que ha cambiado, el resto pues obviamente se deja. Por otro lado, promovimos la creación de centros de excelencia en gastroenterología, iniciando con los centros de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal. La idea, como siempre se los he manifestado, es que no solamente enfermedad inflamatoria tenga centros de excelencia. Invito también a los nuevos coordinadores del grupo NeuroGastroCol a tener centros de excelencia en neurogastroenterología. Yo creo que es clave, ser centro de referencia implica una responsabilidad alta en que todos los pacientes bien complicados los podamos remitir a estos centros que le ofrecen todas las posibilidades al paciente para que pueda seguir adelante. Hay casos difíciles en neurogastroenterología así como en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles centros de excelencia se certificaron? Básicamente a través, eso fue una asociación entre PANCO, GECOL y BUROVERITAS, que es el organismo certificador. El primero fue el Hospital Palotón Uribe en la Ciudad de Medellín, las clínicas Colombia y Reina Sofía de Colsanitas en Bogotá, el Hospital Internacional de Colombia de Bucaramanga, la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital San Ignacio de Bogotá. También se realizaron diversas jornadas de prevención de cáncer de colon en múltiples ciudades del país y aquí tengo que reconocer el compromiso sobre todo al doctor Alejandro Concha que siempre estuvo, siempre nos acompañó. Yo pude estar también en casi todos y se realizaron campañas de prevención de cáncer de colon en Valledupar, Cartagena, Cali, Montería, Bogotá, Santa Marta, Pereira, Yopal y Medellín con el apoyo de Laboratorios Tecnoquímica con gran difusión de esta prevención de cáncer de colon, concientización a la población sobre la importancia de realizarse este tamizaje. Se hicieron múltiples entrevistas tanto radiales como a medios escritos y yo creo que es un granito de arena en todo lo que falta por trabajar tanto en prevención de cáncer de colon como en prevención de cáncer gástrico. En cáncer gástrico hicimos un webinar con el doctor Camilo Blanco, el doctor Gustavo Landazabal, el cual pues tuvo una asistencia de más de 300 personas y se continúa mirando en los canales de YouTube de la asociación. También siempre como los colocamos en los 10 puntos en Santa Marta cuando nos posesionamos pues como junta directiva en el Congreso Nacional de hace dos años la preocupación que siempre tuvimos por la salud mental de los asociados y su bienestar. Inicialmente hicimos unas encuestas y ofrecimos atención oportuna a los asociados que estuvieran en riesgo, eso le llegó a todos, un gran porcentaje contestó la encuesta y hubo algo de información, nosotros como junta directiva nunca tuvimos detalles, eso fue absolutamente confidencial. Y también hicimos el taller de Mindfulness con el apoyo del laboratorio Bussier y con el asesoramiento como facilitador el doctor Ariel Alarcón Prada, jornadas muy interesantes y muy útiles para todos y yo creo que siempre, yo creo que si nosotros estamos bien como médicos, los pacientes que estamos tratando también se van a sentir muy bien. Adicionalmente seguimos con el servicio de Prima, que pueden ver allí, y para que se hagan una idea, para el año 2022 hubo 2.847 solicitudes a Prima de parte de los asociados y para el año 2023 2.258 solicitudes, bien importante, bien solicitado por todos nosotros los asociados. Adicionalmente con el laboratorio, con el apoyo del laboratorio Estaqueda, pudimos hacer acceder a Rima. Tenemos espacio para 200 asociados, recientemente les envío un mensaje a todos, donde solamente hay 76 asociados vinculados. Rima te puede dar entre 10 a 50 artículos mensuales, pues ya lo que cada quien vaya necesitando y a mí personalmente me encanta. Yo creo que es una red informática muy útil, la ventaja con Prima es que ahí mismo te va dando el artículo, estás preparando una charla y ahí mismo tienes tu PDF y yo creo que es importante. Esto va a ir hasta mayo del 2024, probablemente necesite algo de renovación y negociación con el laboratorio Estaqueda para que siga patrocinando este acceso a esta base de datos que a mí personalmente me encanta mucho Rima. Adicionalmente, y este es un punto bien importante también, hace rato estamos en CAMEC. La asociación le cuesta participar en CAMEC, eso vale dinero. ¿Listo? Pero no nos habíamos recertificado por CAMEC. Doctora Angarita, por favor. Siga, por favor. Hasta el momento van 23 asociados, ya con el diploma de recertificación y esto es muy importante porque recuerden que hay que actualizarlo cada cinco años. Quiero agradecer en el alma al doctor Oscar Angarita que definitivamente se puso la camiseta, ha liderado todo esto y ha permitido que todos nos certifiquemos con este diploma. Doctor Angarita, su intervención y muy agradecidos con su gestión. Gracias, doctor Juliado. Entonces, con respecto al informe de CAMEC, como ustedes recuerdan, al momento del cambio de junta directiva, el doctor Juliado se reunió conmigo y decidimos sacar adelante este proyecto, este proyecto que, pues, la afiliación a CAMEC era de juntas anteriores, pero no se había sacado adelante, decidimos hacer las primeras certificaciones y recertificaciones. En este momento tenemos 24 miembros. hubiese sido muy importante para nosotros que durante el último año hubiese aumentado la cantidad de asociados con el proceso CAMEC completo. Entendemos que esto es algo que es voluntario, no es obligatorio. Hasta ahora, dentro de las políticas gubernamentales, no se ha tocado al respecto este tema de si va a cambiar o si se va a intervenir. De hecho, CAMEC como órgano está teniendo lobby en el Congreso con respecto al tema de la reforma a la salud, con respecto a la parte de los trabajadores del área de la salud y los procesos académicos para formar parte de esta reforma. Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Y como único evento que ya está programado, pues tenemos el Seminario Internacional de Recertificación y Desarrollo Permanente del Profesional de la Salud que se va a realizar aquí en Colombia. Va a ser en Bogotá el 24 y 25 de noviembre. Va a ser en la Clínica Marley. Van a venir los entes de recertificación de México, de Estados Unidos, de Uruguay, de Perú. y pues la idea es homologar el proceso que tenemos en Colombia, actualizarlo, si hay necesidad de actualizarlo, ponerlo en una apuesta en común con el resto de Latinoamérica. Entonces, pues esperamos que en este momento más personas tomen la conducta y se apropien del proceso de certificación. Les recuerdo, después de cinco años de haber obtenido el diploma, ya uno es sujeto del proceso de recertificación. Gracias, doctor Julio. Muchas gracias, doctor Angarita, por su gestión. Para esta junta directiva, los residentes de gastroenterología han sido una prioridad. Realizamos tres cursos anuales de residentes en gastroenterología y endoscopia digestiva. El primero, como pueden ver ahí, estamos con tapabocas en la foto que sale allá arriba. Empezando apenas, medio empezando a salir de la virtualidad. Premiando al mejor residente de gastroenterología del país en estos tres últimos años, con una beca de 10 millones de pesos, 8 millones de pesos los coloca Pfizer y 2 millones de pesos adicionales los coloca la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Eso es un apoyo del Instituto Científico Pfizer. Adicionalmente, continuamos con el concurso Formando Líderes en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Este año lo hicimos en formato híbrido, lo hicimos en la pandemia en forma virtual, pero ya no se exigían presencial, por lo tanto, pues, fue necesario hacerlo en formato presencial y virtual, lo cual fue espectacular, gran asistencia tanto presencial como virtual, incluso de otros países de Latinoamérica. Los ganadores recientes, aquí vemos la pediatría, gastroenterología pediátrica ganó el año anterior y este año ganó la Universidad Nacional que recientemente le entregamos el diploma al residente en la ciudad de Cartagena durante el curso de GECOL. El ganador, el último ganador, el premio que vamos a tener, anteriormente se le está dando la ida al Congreso de Orlando, actualmente se le está dando a partir de este año una visita tanto al residente como al docente al Hospital La Fe en Valencia, España, con la doctora Pilar Noz, quien muy amablemente los va a aceptar y les va a preparar una rotación pequeña de una semana para una inmersión en su centro de enfermedad inflamatoria intestinal en Valencia, España. Todos esos gastos del docente y del residente los costea la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Adicionalmente, logramos afiliar a 60 nuevos asociados durante nuestra gestión, así como alcanzar que más del 95% de los miembros se encuentren al día con nuestra asociación en sus pagos de membresía, lo cual nos tiene muy contentos porque, indica un gran sentido de pertenencia de nuestros asociados y esto definitivamente nos ha estimulado y motivado mucho a seguir adelante con nuestros proyectos. De otra parte, modernizamos el logo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Aquí nos faltó el anterior a este que era Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Después vino la Asociación Colombiana de Gastroenterología con este y para los 75 años realizamos un nuevo logo. Todo esto gracias a la asesoría de DPA que es la empresa digital que nos ha como asesorado mucho en cuestiones de imagen y todo eso. Yo creo que es muy importante que la Asociación Colombiana de Gastroenterología también se modernice. también rediseñamos nuestra página web con la misma entidad y logramos monetizar nuestro canal de YouTube. Ya nos pagan poquito, pero nos pagan por las visitas que nos están haciendo en nuestra página de YouTube y observamos un gran incremento la visualización de nuestras redes sociales con cubrimiento de nuestros congresos nacionales incluso en vivo. El doctor Puente está acompañando a la doctora Charabati y hasta acá venga pues. Fabián, muchas gracias de verdad por todo tu apoyo de verdad tu labor ha sido mejor dicho y mejorable muy activo y esto te encanta así que que para ti es muy bueno esta labor que has tenido con nosotros. Bueno. Muchísimas. Yo quiero contarles que él está haciendo una especialización en todo esto de medios de comunicación entonces es un apasionado de esto y por eso disfruta tanto lo que aprende aplicándolo en la Asociación Colombiana de Gastro. Hay una frase muy bonita que dice que el primer paso para ser corrupto es aceptar algo para el que uno no está preparado y entonces sí estamos terminando una maestría en marketing digital y redes sociales. Bueno. Muchísimas gracias. Veníamos corriendo porque precisamente estábamos acompañando a la doctora Charabati por el famoso tour de la comuna del graffiti tienen que hacerlo es una cosa espectacular y a los de Medellín yo sí quiero darles una felicitación de corazón yo hacía años que no venía aquí a Medellín tengo una amiga aquí de Medellín que es epidemióloga y ella llora cuando nos cuenta sus proyectos sociales acá porque se los bloqueaban ¿no? Y uno entiende uno entiende el amor que hay en esta ciudad ese metro ese cariño que todo tiene la gente quizás puedo estar sesgado porque soy un turista que viene y me están mostrando ciertas cosas pero soy nativo ¿no? pues o sea soy colombiano entonces definitivamente si uno ve el amor que tienen por esta ciudad y yo sí quiero felicitarlos por eso y bueno entonces con lo de las redes sociales empezamos a hacer un trabajo muy interesante porque empezamos primero a hacer un diagnóstico ver lo que teníamos y entonces en eso estuvimos durante el primer año en el año 2021 viendo qué teníamos empezamos a planear la estrategia digital con la gente de DPA en el 2022 y es en este 2023 que hemos empezado a ver los frutos de esa estrategia digital entonces empezamos a ver cuál era nuestro target cuál era nuestro objetivo a quién queríamos llegar nosotros no estamos vendiendo camisas no estamos queriendo que compren nuestra música nosotros somos una asociación científica entonces queremos llegar a nuestros asociados y eso fue lo primero identificar qué querían encontrar nuestros asociados para qué les sirve la asociación cómo se podrían sentir respaldados empezamos entonces a hacer estrategias de comunicación corta de ejemplos puntuales de tratar de ubicar dentro de los mismos asociados cuáles son esos asociados que han logrado trascender en las redes sociales en los medios porque hemos visto que hay una cantidad de desinformación en redes una cosa pues impresionante entonces esto por ejemplo fueron las últimas cinco publicaciones que hemos hecho antes de ese congreso y vemos que estamos teniendo alcance pues claro estamos aún lejos de ser un gran influencer un influencer masivo pero estamos llegando a donde queremos llegar videos como el del doctor Guila Motero que quiero agradecerle mucho al profe porque en un momento de emergencia porque fue una emergencia un gran influencer médico salió a decir que el helicobacter era comensal y pues nosotros nosotros inmediatamente prendimos las banderas esto no o sea la desinformación no puede llegar a este punto y el doctor Otero perfectamente nos dijo listo yo les grabo lanzamos un video corto cápsulas que en un solo día ya tenía 12 mil vistas y ya lleva 27 mil 490 vistas esto se hace 3 días hablamos acerca de los tips con Juliana Suárez la ganadora del premio influencer del año pasado y Juliana pues es una personalidad Juliana ella es una marca registrada nos ayudó empezamos a hacer cápsulas pequeñas de cuál era el gastroenterólogo que uno se creía ser para tratar de llegar a los pacientes entonces ahí también nos damos un poco de impacto hacia la población aumentamos nuestros seguidores en YouTube en un 47% aumentamos casi en un 200% nuestros seguidores en Instagram y en un 16% los seguidores en Facebook yo fui uno de los principales enemigos durante el primer año de entrar a plataformas como TikTok porque a mí no me parecía que una persona se parara con la seriedad de un gastroenterólogo decirle a Fabián venga baile y muéstrenos cómo es la gastritis o la inflamatoria no pero en el último año nos dimos cuenta que hay estrategias diferentes sin necesidad de caer como en esa línea delgada entre el ridículo y la comunicación científica y logramos optimizarlas y eso es lo que en el último semestre hemos podido hacer interactuando con un aumento del 98% en Facebook con un 305% en Instagram entonces nuestro análisis las analíticas que hacemos cada mes con la gente de la agencia es ver eso es ver por dónde van las tendencias y movernos hacia allá y logramos aumentar bastante nuestras cifras en el último año logramos crecer en Instagram un 603% y afortunadamente en YouTube también se ha aumentado eso en Twitter Twitter es una cosa que aunque no hace parte del ecosistema digital lo hemos estado manejando y Twitter nos ha servido para tener contactos internacionales de hecho por ejemplo la doctora Charabati ella es una personalidad muy arrolladora en Twitter y ella el contacto inicialmente lo hicimos por Twitter empezamos a seguirla empezamos a tener contacto yo desde hace año y medio dos años si hay año y medio más o menos empecé a tener contacto con él y hasta hace dos días me conocí pero ya más o menos sabíamos en qué en qué camino teníamos que seguir conquistamos empezamos a crear buscando conquistar otros canales digitales entonces hace así como un mes lanzamos nuestro canal de Spotify porque muchas veces uno va en el trancón y quiere escuchar algo diferente a música o a las noticias entonces puede poder algo de ciencia tenemos dos capítulos hasta ahora montados de Spotify con el apoyo de los laboratorios tenemos uno de parásitos que el doctor Carlos Álvarez el infectólogo nos colaboró y el último que lanzamos hace dos días sobre pick-ups y reflujo con el doctor Valdovinos eso es Spotify que lo estamos lanzando y básicamente es eso es la oportunidad de agradecerles durante todo este año a todos los que nos colaboraron a todos los que no tuvieron ningún impedimento en decirnos listo yo le grabo le mando el video porque pues de eso se trata la asociación de trabajar todos como un simbionte todos hacia el mismo lado y es acercar esta asociación a ustedes y a nosotros que somos la razón de ser muchísimas gracias los resultados financieros de la asociación colombiana de gastroenterología en nuestra gestión han sido muy buenos dándonos la solidez que nos permitió invertir en el año 2023 en actividades que promovieron el bienestar de cada uno de sus asociados como lo fue la celebración de los 75 años de la asociación colombiana de gastroenterología en la ciudad de Bogotá y junto al curso internacional de neurogastrocol traer de nuevo por segunda vez el train de traines a Colombia en esta vez en la ciudad de Pereira que definitivamente fue un éxito total y también por segunda vez el eco-workshop quiero recordar que durante el train de traines nos dieron una placa a la asociación colombiana de gastroenterología por el esfuerzo pues en educación médica que estábamos haciendo y por segunda vez el eco-workshop en la ciudad de Cartagena todas estas sobre todo las ganancias que tuvimos el año pasado pudimos como como invertir algo de los accidentes no lo totalidad obviamente en esta actividad el último eco-workshop con completo éxito nos mandaron felicitaciones también de eco en Europa y con el doctor Manuel Barreiro y la doctora Natalia Queiroz los resultados fueron muy buenos y quedaron muy contentos con el eco-workshop que realizamos en la ciudad invito al doctor Alejandro Concha quien someramente va a mencionar algo de la parte financiera durante estos dos años con la asociación colombiana de gastroenterología Gracias doctor Juliado buenas tardes a todos aunque no es el informe final porque estamos apenas en octubre pues si queremos mostrar algo de lo que se hizo para que ustedes lo conozcan y para que la nueva junta también conozca esto los activos de la asociación mantuvieron un comportamiento estable el pasivo de la asociación se mantuvo de verdad dentro de lo esperado para lo que hacemos pero es importante recalcar que históricamente el primer año de una junta directiva no es el año más productivo desde lo económico y financiero y hay que resaltar por el trabajo realizado que se obtuvieron excedentes del ejercicio que permitieron hacer todas las intervenciones que ha mencionado ahora el doctor Juliado recalcando de esto en el rojo esos 663 millones para el primer año y eso nos llena de tranquilidad para poder decirles que el estado económico y financiero de la asociación es sólido es sólido es tranquilo y no vemos problemas en lo cercano por lo menos entonces nos deja con mucha tranquilidad poderles decir esto hemos querido traer algo de la CADI para que ustedes lo conozcan porque fue histórico también en lo que hemos podido revisar la facturación de este CADI estamos terminando de facturar la CADI eso es el beneficio para las cuatro asociaciones a nosotros como ser parte del 25% de las el 45% de la CADI nos terminaría dejando un excedente o unos ingresos por 470 millones que también es muy bueno y eso compensado con lo que llevamos hoy en el ejercicio finalmente dejaría un excedente de unos 211 212 millones de pesos este año sumado a lo anterior pues creemos que que la seriedad en el manejo del dinero hay que reconocer doctor Juliado doctora Parra acá y aunque no se encuentre a la doctora Jenny Molano que nos permitió durante un muy buen tiempo y con unas grandes iniciativas mejorar la dinámica financiera y administrativa de la asociación súper importante eso dejamos de ser una asociación que todo lo pagaba con un cheque que lo pagaba con transferencias que tocaba mandar a alguien a pagar las cosas hubo una modernización en esto pero además de eso la visión de la doctora Molano al distribuir el dinero de la asociación donde había la mejor oportunidad de rentabilidad toca decirlo a cada señor y a cada señora todo honor y la doctora Molano de verdad hizo este trabajo que nos pareció muy interesante nos se merece un aplauso y ella sabe que le agradecemos y la queremos muchísimo y entendemos lo que pasó este año y por eso nos tocó asumir este reto inicialmente listo doctor Juliado muchas gracias doctor Concha por el informe no es en la asamblea ordinaria doctora Galeano mire que son hasta el mes 10 hasta el mes hasta octubre eso todavía no en la asamblea ordinaria de marzo ya hiciste si es una información de cómo dejamos nosotros la asociación nosotros el martes ya no estamos presentes doctora listo no no estamos administrando la asociación entonces hay que dejar las cosas claras doctora por favor bueno a continuación vamos a presentar por parte del doctor Ricardo Oliveros el informe de su gran labor como director de la revista colombiana gastroenterología quiero decir unas palabras del doctor Ricardo Oliveros la verdad es que primero es un señorazo la verdad es que no tuve nunca ni un cine no tuve la independencia total no traté nunca de inmiscuirme en cosas de la revista para que sea algo bien independiente yo creo que es lo más sano el doctor Olivero manejó la revista con toda su independencia con toda su autonomía y yo quiero darle un aplauso de verdad porque lo que ha hecho en estos dos años ha sido bien grande gracias doctor Julián muy amable por sus palabras y por su confianza sobre todo lo mismo que a la junta directiva yo quisiera mencionar primero que todo que el doctor Aponte nos regaló esta frase unos años que la revista es una revista de todos y para todos esto engloba muchos muchos conceptos cuando uno dice todos es todos y para la revista sí que es de grande que sea realmente para todos yo quisiera que ese eslogan no lo quiten de su cabeza durante ningún momento del tiempo que vamos a estar estas son las personas que han estado en el comité editorial y tengo que darle las gracias a la doctora Adriana Rengifo al doctor Ricardo Cepeda al doctor Robín Prieto a David Páramo muchas gracias David a Raúl Raúl muchas gracias al doctor Juan Carlos Reyes al doctor Arecio Peñalosa a la doctora Carolina Salinas que está recién llegada al comité editorial un agradecimiento especial a Olga Mejía ella es como la mamá de la revista es una persona que se preocupa que conoce los asociados que sabe quienes responden y quienes no responden aquellos que tienen todavía un poquito de poca inercia o inercia con respecto al trabajo de todos para todos por supuesto que esto es digamos una cosa medio obvia pero yo quisiera recordarles que este es el trabajo diario de la revista esto es lo que se llama el proceso editorial o la cadena de producción cada vez que llega un artículo toca hacerle una evaluación preliminar esa evaluación preliminar permite que uno tenga la orientación para cuáles son los mejores pares o los revisores posteriormente cuando los pares hacen esa evaluación y aceptan o modifican el trabajo finalmente el trabajo es aprobado llega la maquetación y luego la publicación ¿qué significa eso? que esto puede pasar dos tres meses y si el revisor o la evaluación del par se demora no contesta pues es un proceso mucho más lento y tenemos la tengo que decirlo así que el autor está preguntando permanentemente ¿por qué no me han publicado mi trabajo? y a veces es porque los revisores no han contestado y ese es un trabajo en el cual todos tenemos que participar este es la revista la revista ahora es digital ya no es física es el formato actual hemos cumplido con los requisitos cuatro números por año acaba de publicarse un consenso de enfermedad inflamatoria en la población pediátrica este es parte de lo que les había mencionado el pilar importante de la revista radica yo creo que ni en el editor radica es en ustedes todos para todos y es la parte más importante que son los revisores los revisores somos los mismos autores y si nosotros no trabajamos como autores y como revisores creo que la revista va a tener un estancamiento es muy importante yo digamos me pido perdón por lo que estoy diciendo pero me parece que la parte de la revisión es muy importante dentro de la calidad de una revista yo cuando hago la evaluación preliminar de un artículo trato de que el experto que yo a mi modo de ver conoce el tema le dé la mejor evaluación al trabajo le dé las mejores recomendaciones y eso implica que tenga mejor calidad la revista mejores los artículos y tengamos casi que tener como digamos estar satisfechos contentos y que la revista nuestra tenga una vitalidad y una presencia importante dentro de nuestro medio científico estos son los artículos más consultados en el último año ustedes ven ahí el trabajo del doctor Martín Gómez del tamaño conducto biliar sigue manteniéndose en el primer lugar esta es la actividad editorial del año 22 ustedes ven ahí de enero del año 22 a diciembre se recibieron 111 artículos se aceptaron 69 tenemos una tacha de rechazo del 42% yo estuve revisando respecto a las tasas anteriores y creo que cada día tenemos más rechazos y eso me parece y me alegra porque la idea no es aceptar lo mejor a veces nos podemos equivocar pero a veces es importante no aceptar lo que es un poco regular o no aceptable para una revista que tenemos que mejorar cada día ¿qué pasó en el año 2023? 119 artículos 64 aceptados una tasa de rechazo del 43% ¿qué pasó para los años 21 y 22 respecto a los reportes de casos que son los que más recibimos? 110 una tasa de rechazo del 36% ¿qué pasó para los trabajos originales? recibimos 70 en los últimos dos años 21 y 22 con una tasa de rechazo del 43% para el año 23 de enero a octubre lo que llevamos tenemos 119 artículos recibidos para una tasa de rechazo del 43% esta es la consulta de artículos desde el año 2015 si ustedes lo ven es paulatinamente ascendente y eso también es muy gratificante que cada día consulten más la revista esta es la consulta de los artículos en los últimos dos meses está dado por meses por un registro mensual si ustedes ven más o menos el registro está entre 3.500 y 2.500 visitas mensualmente que creo que es aceptable para la revista en este momento perdón esta es la consulta de los artículos en los últimos tres meses julio agosto septiembre está más o menos entre el promedio de lo que hemos establecido y este fue un webinar que hicimos de la revista colombiana de gastroenterología para el primero de marzo el doctor Juan Carlos Reyes nos colaboró de una forma muy importante contactó al doctor Scott Steele y con eso pudimos hacer este tipo de trabajo sobre los reportes de casos en la literatura médica este es algo de lo que yo quisiera también que ustedes pudieran tener la oportunidad la revista permite hacer como una consulta un análisis mirar la parte de las estadísticas ustedes lo pueden hacer cuando alguien me pregunta y me dice oiga doctor ¿cómo puedo subir un artículo a la revista? yo siento como un poco de tristeza porque siendo parte de la sociedad debería tener la capacidad de meterse y hay un tutorial luego tenemos que meternos a la revista trabajar en la revista buscar la estadística una de las cosas por ejemplo respecto a este artículo de una persona que está aquí en el auditorio uno sabe que el artículo fue publicado en el primero o segundo número de este año y ahí está el número de descargas que se han hecho durante los últimos meses y también la revista nos permite ahora tener un código QR que podemos nos permite compartir el artículo para otros colegas y ahí está la estadística cuántos resúmenes visitas a los resúmenes cuántos al artículo esta por ejemplo nos permite definir que el valor de un resumen adecuadamente hecho es lo que hace que la persona pueda consultar el artículo por eso la importancia de un resumen de un artículo debe tener una elaboración adecuada hígado graso parte 2 también que está en el auditorio el número de visitas si ustedes visitan el código QR lo encuentran 624 visitas y 529 el artículo otra cosa que es muy importante que lo podemos permitir nosotros pensamos que la revista solamente es leída en Colombia mire ustedes casi que la leen más en México que en Colombia le sigue el Perú España Argentina Chile Ecuador o sea la revista cada día se va posicionando por lo menos en la parte de literatura a nivel latinoamericano con una con una muy buen posicionamiento y finalmente Viteca que es la persona con la el grupo con el cual trabajamos nos ha permitido desde este año que podamos tener este registro a través de Pórtico esto es como el registro digital como si tuviéramos guardada toda nuestra información en esta dirección que simplemente ustedes la pueden marcar como www.portico.org digita en el ISN de la revista y ustedes pueden encontrar toda la información de la revista desde el año 2004 muchas gracias y gracias por su gestión doctor bueno enseguida vamos a hacer entrega de diplomas el primer diploma que vamos a entregar el diploma al expresidente el doctor Fernando García de Risco por favor Fernando bueno el diploma para el doctor Fernando García de Risco es en reconocimiento de sus grandes virtudes personales y profesionales liderazgo dedicación y empeño realizado durante la excelente gestión como presidente en el periodo 2019 2021 felicitaciones doctor García bueno muchísimas gracias para mí muy emocionado este es para mí el mayor reconocimiento que he obtenido hasta la fecha y muchísimas gracias porque esto es gracias a ustedes gracias Fernando seguida continuamos con no los diplomas no vamos a entregar diploma de recertificación de CAMEC doctor Angarita por favor para la entrega sí bueno dos dos asociados juiciosos que ya cumplieron sus cinco años la asociación consejo colombiano de acreditación y recertificación médica de especialistas y profesiones afines CAMEC y la asociación colombiana de gastroenterología hacen constar que marcos barraza amador con cédula de ciudadanía ocho millones seiscientos ochenta cinco mil ciento veintiocho ha alcanzado la recertificación en la especialidad de gastroenterología y endoscopia digestiva para el periodo dos mil veintitrés dos mil veintisiete fecha de cierre primero de enero del dos mil veintitrés despide el doctor William Quiroga Matamoros que es el presidente de CAMEC en este momento el doctor Fabián Juliado Baños que es el presidente de la asociación colombiana de gastroenterología y Oscar Ricardo Angarita presidente del CAR y la asociación consejo colombiano de acreditación y recertificación médica especialistas y profesiones afines CAMEC y la asociación colombiana de gastroenterología hacen constar que Lady Viviana Parra Izquierdo Consejo de la Ciudadanía uno ciento treinta seiscientos diez dos noventa y uno ha alcanzado la recertificación en la especialidad de gastroenterología y endoscopia digestiva para el periodo dos mil veintitrés dos mil veintisiete fecha de cierre primero de enero dos mil veintitrés quiero recordarles que todo lo que ustedes hacen todos los días los recertifica trabajar asistir a congresos asistir a reuniones académicas recuerden que todos los eventos de la asociación tienen el logotipo de CAMEP cada cosa que se hace genera puntos entonces es un proceso que no es engorroso gracias vamos a entregar los premios al concurso de mejor residente de gastroenterología 20-23 y llamamos al doctor Juan Sebastián Frías Ordóñez que ocupó el primer puesto en el concurso de residentes recientemente en el curso que se hizo en la ciudad de Bogotá doctor Juan Sebastián Frías el segundo puesto al doctor Nicolás Zuluaga Arbeláez segundo puesto a mejor residente de gastroenterología 20-23 gracias bueno y el tercer puesto al mejor residente de gastroenterología 20-23 para el doctor Carlos Mauricio Martínez Montalvo ¿no? Marta bueno el que ganamos ahorita en el concurso de residentes Felipe venga que eso aquí hay diploma no se preocupe Martica hay que decir a Martica que Martica no se tome otra copa de vino doctor Martín ahí le hacemos su diploma ¿yo? ya se arregla doctor tranquilo que ya Martica lo arregla no se preocupe bueno pasamos entonces a la certificación de nuevos miembros para nosotros es un orgullo poder tener esta gran cantidad de asociados incluso gastroenterólogos muy antiguos en el gremio que se interesaron por ser miembros activos de la asociación y muchos fellows también bueno necesitamos ok vamos a premiar a los mejores póster durante el curso de GECOL que se realizó recientemente en la ciudad de Cartagena entonces la asociación colombiana de gastroenterología otorga a albicecilia Jani de Ardila primer puesto por su trabajo titulado respuesta a su óptima antagonista al factor de agresión tumoral en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de Colombia análisis de este grupo de un estudio observacional retrospectivo estudio EXPLOR trabajo de investigación modalidad propuesta presentado con curso en marco del cuarto curso del grupo de estudio crónico-lítico colombiano GECOL llevado a cabo el 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Cartagena bueno también dentro de este primer puesto de este trabajo de respuesta a su óptima antagonista del factor de necrosis tumoral en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de Colombia estudio EXPLOR se le otorga al doctor Fabián Juliado Baños también el primer puesto si es el mismo trabajo es un trabajo que hicimos con la doctora Jani y los otros participantes de este estudio invitamos también a pasar si está presente el doctor Enrique Ponce de León quien también pertenece a este trabajo el doctor Juan Ricardo Márquez también está en el mismo trabajo está en el mismo trabajo el doctor Federico Gómez no está la doctora Marcela Daza tampoco está todos hacen parte del mismo trabajo del primer puesto ok para el segundo puesto ok la Asociación Colombiana de Gastroenterología otorga a Viviana Parra Izquierdo el segundo puesto en premio de molabilidad Póster por su trabajo de alteraciones en la función sexual en una corte de pacientes de un centro de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal colombiana trabajo de investigación de molabilidad Póster presentado a concurso en el marco del cuarto curso del GECO a cabo del 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Cartagena doctora Parra y el tercer puesto bueno el tercer puesto es el trabajo síndrome sobreposición entre colagitis clerosante primaria y hepatitis autoinmune en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal reporte casos de la Fundación Santa Fe de Bogotá este trabajo ganaron pues los autores doctor Rafael García Duperli ahí está Jerónimo Andrade Restrepo Margarita Rey ¿estará? sí Margarita eso bravo ya te ya te también está la doctora Belén de Molano yo creo que Marguín te lo lleva así dale el tercer puesto por favor bueno vamos a anunciar ganador de premio nacional de gastroenterología Medellín, ACADY 2023 y mejores póster también 2023 doctor Oliveros quien nos ha ayudado a combinar esta actividad pues con el jurado calificador bueno vamos a primero dar lectura a los ganadores de los pósters el primer lugar es para factores asociados a la presencia de cálculos biliares difíciles en un centro de referencia en Colombia el doctor Carlos Lombo es el primer lugar el segundo lugar es para el póster la preparación con simeticona y N-acetilcisteína sin dilución mejora la visualización de la mucosa en la endoscopia digestiva alta del doctor Martín Gómez y el tercer lugar es para tamizaje nutricional en pacientes con enferma inflamatoria intestinal un reto en el diagnóstico oportuno de la malnutrición y la sarcopenia de la doctora Viviana Barra para los trabajos de investigación tengo que primero manifestarles algunos comentarios del jurado primero que todo el jurado está muy satisfecho quedaron muy contentos con la presentación oral por la calidad de la presentación segundo les llamó mucho la atención que había mucha concordancia entre la evaluación de los tres jurados cuando lo hicieron de forma independiente ciega o sea no conocían antes de los presentadores y tercero le llamó un poquito la atención que la asistencia debería estar un poco más significativa o sea que pudiera estar involucrada dentro de un horario especial para que la mayor cantidad de auditorio pudiera estar presente dentro de la presentación de estos trabajos ellos consideran que el primer trabajo el primer lugar de los trabajos está fuera de concurso uno por la digamos por la digamos por unas variables agregados el patrocinio económico la gente que trabaja dentro de de los de los del trabajo entonces el primer lugar es para telemedicina con todas las salvedades que hemos o que ellos hicieron y quisiera que no se no se nombraran tres sino que el primero se declarara fuera de concurso y se nombraran los tres siguientes el primero quedó con un puntaje un poco más alto superior a los otros en cambio los tres siguientes tuvieron un puntaje realmente muy cercano segundo lugar para Sinfonín el tercer lugar para Chepeto y el cuarto lugar o tercero si lo queremos decir para La Mancha yo creo que nos metieron un problema los jurados porque entonces a quien le damos el premio económico yo creo yo quisiera aprovechar de una vez que estamos acá para que votáramos están de acuerdo todos en que el que quedó fuera de concurso sería el premio económico y el premio nacional de gastroenterología si es que no metieron un problema fuera de concurso no diga primero y ya ok entonces Martín felicitaciones una vez más sí hágale ganador del primero del póster del segundo no quiero aclararle sobre todo al doctor Otero que me hizo la pregunta esos cuatro mil millones que nos dieron este proyecto de investigación fue un concurso abierto sano una convocatoria del ministerio de salud en el cual participaron más de cien proyectos y ese dinero se va a destinar para muchas investigaciones de la universidad nacional él más que nada sabe que yo no voy a recibir ni un solo peso por eso entonces quiero que quede totalmente claro que ninguno de los docentes recibimos un solo dinero hemos patrocinado alrededor de 10 doctorados y hacemos investigaciones no solo en cáncer gástrico sino de seno y de páncreas entonces quiero que todos queden tranquilos que ese dinero no va a ser para excelente felicitaciones martin y no solamente por este premio varios premios en esta gestión que te has ganado ok yo creo que hay que ponerlo como el yo arroyo doctor afuera de concurso en los carnavales no pero yo si quiero felicitar a martin y a su grupo de trabajo realmente estuve mirando los pósters y que cantidad de póster lo que traes tú a mi me impresiona de verdad que quedé absolutamente impresionada traes trabajos traes póster de verdad que felicito a la universidad nacional por eso y a todo su equipo de verdad de todo corazón felicitaciones muy muy juicioso y cuántos años seguidos llevas ganándote el premio dilo ok vamos a continuar dando mis agradecimientos para finalizar quiero dar mis agradecimientos quiero dar mis agradecimientos en primer lugar a mi familia a Lina mi esposa a Paulina y a Susana mis hijas por su amor apoyo y mucha comprensión por todo el tiempo que me regalaron y que sacrifiqué o dejé de estar con ellas para dedicarme a la asociación a mi junta directiva para las que también pido un aplauso a la doctora Viviana Parra trabajadora incansable comprometida con muchas ideas e iniciativas que se realizaron durante este periodo de lo cual estoy muy agradecido al doctor Alejandro Concha por su colaboración permanente por su nobleza y por su generosidad al doctor César Suárez por su gran compromiso con esta gestión y su lealtad al doctor Fernando García por sus sabios consejos y gran apoyo siempre al doctor Diego Aponte por todo su aporte constructivo durante esta gestión de dos años a la doctora Jenny Molano por su tiempo dedicado a la asociación era nuestra jefe en Bogotá yo estaba en Medellín la secretaria estaba en Bucaramanga y Jenny se encargaba de muchas cosas de la asociación y por ayudarnos a manejar la parte financiera no es fácil manejar la parte financiera de la asociación pero ella se puso la camiseta y todo el tiempo estuvo muy pendiente de esa parte a Martica y Lady por su gran trabajo dedicación y sobre todo paciencia la verdad lo admitimos fuimos un poco intensos sin embargo consideramos que es la clave para conseguir resultados muchas gracias a María Andrea por su organización y colaboración en los diferentes eventos que realizamos definitivamente sin ellas tres no hubiésemos podido realizar ni haber logrado tanto de lo que hicimos muchas gracias a los coordinadores de los grupos de interés de GECOL doctor Fabio Gil un aplauso para el doctor Fabio Gil a la doctora Galeano y a la doctora Viviana Parra los coordinadores de NeuroGastroCol al doctor Luis Fernando Pineda y a la doctora Alvis Hany que la sacaron del estadio con ese taller que se hizo en Bogotá espectacular y con ese curso que también con invitados internacionales muy buenos que también hicimos y rematamos con la fiesta a los coordinadores del grupo de páncreas apenas está empezando pero ya se sembró la semilla yo creo que este grupo pues tiene que seguir creciendo invitamos a no perder el impulso a los doctores Concha doctor Zavag al doctor Lázaro que están muy interesados en esta patología del páncreas yo creo que cada vez estamos viendo más patología pancrática cada vez tenemos cómo estudiarlo más y cada vez todos me incluyo tenemos que aprender más cómo manejar estas patologías pancráticas y a los doctores coordinadores del grupo de intestino delgado que también tiene que crecer más aunque la doctora Galeano lleva un trabajo de muchos años en intestino delgado empoderar más personas yo creo lo que mencionaba el doctor Penasio con respecto a la necesidad de empujar mucho más el estudio de la enteroscopia la proporción yo creo que en Colombia es mucha cápsula muy pocos centros con enteroscopia entonces yo creo que eso también yo creo que es un reto para el próximo grupo pues para los coordinadores del grupo de intestino delgado y obviamente agradecer a Fernando García la doctora Galeano que me ayudaron a coordinar ese grupo gracias por seguirme en la corriente en esto de grupos de interés lo que pretenden los grupos de interés es incrementar el conocimiento general de todos nuestros asociados en las diferentes patologías de intestino delgado perdón en las diferentes áreas de interés de la gastroenterología la doctora Jani va a mencionar algo no voy a agradecer más doctor al doctor Fabián Puentes por su coordinación en el manejo de la parte digital de la Asociación Colombiana de Gastroenterología el crecimiento como lo vieron ha sido enorme un abrazo para Fabián al doctor Oscar Angarita por su coordinador de la CAR quien nos aproxima a CAMET y bueno pues no son demasiados pero empezamos que era algo que nos faltaba y yo creo que ya casi con 25 asociados recertificados es un buen mensaje y yo creo que hay que mantener esto muchas gracias Oscar un aplauso al doctor Ricardo Oliveros y el comité editorial por el manejo de la revista una labor titánica incansable como pudieron ver un crecimiento cada vez mayor y obviamente Olguita por su dedicación y responsabilidad en el manejo de la revista definitivamente finalmente me voy con la satisfacción del deber cumplido de verdad que todo lo que planeamos y nos propusimos hacer lo realizamos con mucho esfuerzo y dedicación y sobre todo con mucho corazón y amor por la asociación y por cada uno de sus miembros doy gracias también a la industria farmacéutica yo creo que la industria farmacéutica ha sido fundamental sin el apoyo de ellos no hubiesen podido realizar tanto y siempre mantuvimos una relación bajo el respeto y la ética que siempre hay que mantener en estos casos el trabajo ha sido enorme espero que se siga construyendo sobre lo construido y siempre voy a estar a disposición de todos ustedes para seguir apoyando el crecimiento de nuestra asociación creo como decía nuestro lema que logramos que la gastroenterología colombiana estuviera al alcance de todos nosotros la verdad que todo el corazón los quiero mucho muchas gracias porque yo la verdad sí quería que todo el mundo se pusiera de pie para darles un aplauso que se merecen creo que ustedes han tenido continuidad con la asociación que ha sido muy importante pero creo que el éxito de ustedes ha sido absoluto hemos tenido todo el respaldo que hemos requerido lo podemos decir el doctor Pineda y yo creo que la doctora Galeano creo que el el doctor Zabac también lo podemos decir han hecho una labor increíble mil y mil gracias lo académico fue brutal los felicito de corazón y creo que todos están de acuerdo conmigo de corazón felicitaciones bueno yo quiero felicitarlos también por la cantidad de actividades que organizaron fueron muchas actividades todas exitosas yo creo que eso es un logro muy importante porque siempre hacer actividades toma tiempo y la gente no sabe el desgaste que hay en eso y el trabajo tan grande entonces felicitaciones Fabián yo creo que el aplausómetro más largo que hemos tenido en estos 75 años cuando una asamblea entrega hoy se batió en récords y creo que si a mí me dijeran cómo definiría esta esta junta directiva porque era una sinergia de talentos yo lo definiría con dos palabras innovación y divergencia porque todo lo que hicieron fue divergente y fue divergente en cosas que eran de factores diferenciales en términos pedagógicos fundamentalmente y en algo que sentimos todos todo el tiempo que era que fomentaban mucho la unión entre nosotros y lo hicieron de una manera increíble fíjate todo lo que lograron para que por lo menos se pusieran al día en las cuotas eso no es económico eso significa que la gente siente que esa es su casa y creo que por fuera de todos los logros académicos ese logro social y del tejido del tejido fraternal entre nosotros de familia ha sido un logro adicional que yo quiero que también eso se destaque les mando mi abrazo y creo que felicitaciones sobran yo me uno a todas las palabras que hemos oído de nuestros expresidentes y como tengo la oportunidad de intervenir posteriormente voy a complementarlas felicitaciones bueno damos paso entonces pasamos al punto número 7 que es la aprobación del informe de gestión de la junta directiva los invitamos a dar el aplauso de aprobación bueno pasamos al punto número 8 en el cual invitamos al doctor Gil a que pueda subir al escenario vamos a informar y la idea es poder aprobar el proyecto de la base de datos de Recolei y de registro nacional de sofagitis o sinofílica doctor Gil ah muchas gracias bueno en este punto quería de pronto resaltar pues todo el trabajo que se ha venido haciendo precisamente con el apoyo de la junta directiva del doctor Fayan Juliado y de la doctora Viviana Parra como líderes en enfermedad inflamatoria en el país entonces digamos durante este último año se ha hecho difusión de la plataforma para el registro nacional de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante que sepan que esto ha sido patrocinado por la industria Taqueda Pfizer y Bio Toscana y como es un proyecto a largo plazo entonces quería proponer a la asamblea la aprobación de la permanencia del proyecto inicialmente se hizo un pago equivalente a 19 mil euros que lo cubrió la industria farmacéutica y de ahora en adelante esto requiere un mantenimiento de 2 mil 900 euros que dividido en los laboratorios que están participando equivale a 10 millones de pesos por cada laboratorio además que lo vean como un futuro de ingreso de recursos para la asociación debido a que el proyecto al ser exitoso tiene diferentes aplicaciones en las cuales por ejemplo la información y la producción de investigación o las solicitudes que pudiera tener la industria como sucede en otros países europeos o como sucede con GTQ genera recursos para la asociación porque es una información completamente anónima que está encriptada y que solamente la asociación tiene el manejo de la misma lo mismo que seguirse empoderando cada una de las instituciones que pueden hacer uso de esta como una herramienta para cada institución y en un momento dado si quieren participar en estudios multicéntricos se requiere el consentimiento de todas las instituciones para poderlo hacer es decir que les dejo esta propuesta para ser aprobada gracias doctor invitamos entonces si están de acuerdo a realizar la aprobación con el aplauso para continuar con la base de datos bueno pasamos al punto número 9 el cual es el lanzamiento del libro de temas escogidos en gastroenterología calidad en gastroenterología y endoscopia digestiva y los que lideraron este proyecto fueron la doctora María Teresa Galeano y el doctor Julián invito a la doctora María Teresa gracias doctora bueno yo escribí unas pequeñas palabras básicamente con profunda gratitud a nuestra querida asociación colombiana de gastroenterología resaltando sus maravillosos 75 años de continua y excelente historia una profunda gratitud también a su presidente el doctor Fabián Julián y a su junta directiva 2021-2023 felicitaciones por el éxito de su gestión sus logros y como lo hemos dicho su gran apoyo para todos nosotros un reconocimiento especial a los autores y un reconocimiento especial a los miembros de la asociación creo que juntos como colegas y sobre todo como amigos hemos trazado y abierto caminos obteniendo grandes resultados producto de ello hoy con gran orgullo presentamos nuestro tomo de libro temas escogidos en gastroenterología 2023 cuyo objetivo es el ejercicio de la gastroenterología y la endoscopia digestiva con altos estándares de calidad y excelencia todo esto centrado en nuestros pacientes quienes nos motivan y nos inspiran continuamente mil gracias doctor Julián mil gracias doctora Parra mil gracias a la junta directiva 2021-2023 por todo su apoyo vamos a mostrar el libro que se entrega hoy entonces si es digital pues vamos a mostrar un poquito sí sí pues creo que que están viendo todos la carátula y el contenido es un contenido que contempla los principales aspectos de la gastroenterología y endoscopia de nuestra práctica diaria realmente realmente los autores hicieron un gran esfuerzo cada uno de estos capítulos es maravilloso leerlo nos enseña muchísimo y los invito a que realmente lo revisemos porque está muy completo y sobre todo muy bien realizado por el esfuerzo de cada uno de sus autores de nuevo mil gracias a todos los autores que nos presentan este libro el día de hoy pero lo vamos a ¿quieren ver los autores? sí bueno aquí están los temas pues me parece que sería un poquito largo mostrar Alvis todo pero es que lo estamos entregando bueno entonces los autores la doctora Alvis Hany de Ardila el doctor bravo doctora Hany el doctor Alejandro Concha Mejía el doctor Andrés Felipe Ardila Hany el doctor Andrés Sánchez Gil el doctor Andrés Valencia Uribe la doctora Claudia Patricia Díaz Tobar la doctora Carolina Ardila Hany el doctor Cristian David Pulgarín la doctora Daniela Cáceres el doctor Diego Aponte Marín doctor Eldel Otero el doctor Fabián Juliado Bañez el doctor Fabio Leonel Gil Parada el doctor Fernando García del Risco el doctor Freddy Hernán Rodríguez Benítez la doctora Gabriela Rodríguez la doctora Giovanna Casadiego Santiago el doctor Gustavo Adolfo Reyes Medina el doctor Hernando Marulanda el doctor Javier Enrique Hernández Blanco la doctora Johanna Osorio Maldonado el doctor Juan Sebastián Frías Ordóñez el doctor Lázaro Antonio Arango la doctora Lina Otero el doctor Luis Carlos Zabac el doctor Luis Fernando Pineda Ovalle la doctora Margarita Rey Rubiano la doctora Margalith Lisset del Toro la doctora María Teresa Galeano el doctor Martín Garzón el doctor Martín Alonso Gómez Zuleta doctor Oscar Bertrán doctor Raúl Antonio Cañadas Garrido el doctor Reynaldo Andrés Rincón Sánchez la doctora Valeria Atenea Costa la doctora Viviana Parra Izquierdo el doctor William Otero Perfecto y los capítulos están en los primeros 21 Bueno Bueno vamos a continuar con nuestra asamblea ya listo entonces pasamos a un punto divertido bueno el número el punto número 10 es el sorteo de dos becas para los postulados al curso online de cápsula endoscópica esto fue una convocatoria que se envió vía correo electrónico en la cual se inscribieron 32 gastroenterólogos es importante que tengan en cuenta que la beca es de 2000 euros pero la persona que lo gane tiene que pagar 500 euros para poder adquirir la beca porque el curso cuesta 2500 euros listo entonces para eso tenemos una ruleta nos colaboras con el sorteo por favor tenemos del 1 al 32 inscrito y de acuerdo al número que salga diré quién es el ganador perdón dos becas hacemos dos veces el sorteo la número 30 es la doctora Diana Carolina Garzón noza no 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 es ese número doctor bueno felicitaciones para la doctora Diana Carolina Garzón o tiene que estar acá presente es que el curso vale el curso vale 2000 euros el doctor Iñaki 2500 o sea el doctor sí claro pero que sí pero que se ganó eso porque tiene que pagar 500 euros listo perder es ganar un poco claro por eso no y el doctor Iñaki Fernández me escribió que quería regalar dos o sea de 2500 el doctor juque pagó 3000 euros por ejemplo no dile que que la felicita porque tiene que pagar 500 euros bueno vamos al segundo segundo ganador sí él le ofreció solo dos cupos es que el curso de la Universidad de Navarra ganador el doctor Dínimo Bolívar bueno le avisamos al doctor Dínimo que se encuentra en una conferencia en el congreso de cirugía en este momento bueno ellos se inscribieron si ellos deciden doctora no aceptar pues obviamente entre los que restan se rifan el resto de cupos pero pero como eso fue una convocatoria que se hizo online ahora yo estoy de acuerdo o sea lo que si vamos a hacer es que el que para los dos premios al DW si tienen que estar acá o hayan dejado poder eso si es otra cosa si 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 no por eso pero es que esto fue una convocatoria que hicimos a los asociados y todo entonces yo creo que hay que respetar la decisión bueno bueno pasamos al punto número 11 aprobación y ratificación de ingresos nuevos nos encantaría si están presentes aquí que puedan venir por su diploma empezamos con la doctora Melisa del Rosario Bastida Riasco médica de la Fundación Universitaria San Martín y especialista en gastroenterología de la Universidad Nacional no tiene que venir porque es nueva miembro de la asociación no todo es un premio doctor no todo es plata doctor bueno la doctora Daniela Cáceres Escobar especialista en gastroenterología de la Universidad Javeriana adelante doctora la doctora María del Carmen Figueredo también especialista en gastroenterología de la Universidad Javeriana adelante doctora la doctora Mónica Janet Londoño especialista en gastroenterología clínico-quirúrgica de la Universidad de Caldas esa es Figueredo la doctora Figueredo la doctora Mónica Yaniel Londoño se encuentra presente no está ok doctora Andrea Carolina Huitrago especialista en gastroenterología de la Universidad Javeriana muchos javerianos muchos javerianos la doctora la doctora María Méndez especialista en gastroenterología de la Universidad de Zulia Maracaibo está presente está presente la doctora Yuranis Navarro Corbacho médica especialista en gastroenterología de la Sociedad Argentina de Gastroenterología está presente el doctor Douglas Omar Ortiz especialista en gastroenterología de la Universidad de Caldas Universitaria Sanitas el doctor Oscar Mariano Pinto especialista en gastroenterología de la Universidad Javeriana el doctor Carlos Eduardo Torreal Bajara especialista en gastroenterología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado el doctor Andrés Jesús Prada Rueda de la Universidad Militar Nueva Granada El doctor Apolinar Antonio Espina ¿Está presente? Sí ¿Y no vino? Bueno Pero bueno Felicitaciones al doctor Apolinar que ya es miembro Después de más de 25 años de gastroenterólogo pues El doctor Mario Hugo Barrera de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud El doctor Diego Mauricio Guerrero de la Universidad Javeriana Cantaleta de la doctora Jani por no haberse presentado antes Diego Bravo Diego El doctor Juan Guillermo López Especialista en Gastroenterología de la Universidad Militar Nueva Granada El doctor 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 Diego Fernando Pinzón Especialista de la Universidad Javeriana El doctor Luis Alberto Flores Bracho Especialista en Gastroenterología con convalidación El doctor Pablo Gabriel Gabriel Navarro Bravo doctor Especialista en Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de la Universidad de Caldas El doctor Dubán Andrés Calderón Especialista en Gastroenterología de la Universidad de La Sabana El doctor Vladimir Rafael Estrada Especialista en Gastroenterología de la Universidad de Caldas No vino El doctor Carlos Rojas No está presente El vino al Congreso Bueno También es un gusto tener al doctor Carlos Rojas ya como miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología La doctora María Carolina Ardila Jani Especialista en Gastroenterología de la Fundación Universitaria Sánita Un aplauso Bueno para nosotros es un orgullo también tener muchos residentes como miembros hemos tenido una participación muy activa de parte de ellos invitamos a la doctora Giovanna Caterine Casadiego si está presente residente de primer año de Gastroenterología de la Universidad de Cartagena hemos recibido muchas solicitudes de residentes el año pasado y este año que quieren pertenecer a la asociación Felicitaciones doctora La doctora Vanessa Caterine Durán es residente también en este momento de la Universidad de La Sabana del programa de Gastroenterología la doctora Joana Juliet Osorio Maldonado es fellow de Gastroenterología de la Fundación Universitaria Sánitas bienvenida doctora ¿ya? ok bueno doctora la pusimos como fellow bueno es que ya ingresó sus papeles cuando era fellow ya le toca pagar doctora Joana el doctor Arturo José Viera Olivero es de la Universidad de Cartagena por aquí está presente bueno el doctor Juan Antonio Trejos fellow de segundo año de la Universidad Nacional el doctor Daniel Valery Rojas fellow de Gastroenterología de la Universidad del Rosario el doctor Diego Andrés Hernández fellow de Gastroenterología de la Universidad de La Sabana el doctor Juan Sebastián Peinado médico fellow de la Universidad del CES el doctor Ricardo Eric Ricardo Licona fellow de del CES el doctor Juan Sebastián Frías médico haciendo actualmente el fellow de Gastroenterología en la Universidad Nacional el doctor Aldair José Char fellow de Gastroenterología de la Universidad de la Universidad Javeriana lo dejó trabajando allá doctora está de turno el doctor Felipe Vera fellow de Gastroenterología guía de la Universidad Nacional bueno listo muy bien bueno pasamos a un punto muy emocionante y es el punto número 12 elección de presidente para el periodo 2023 2025 los buenos ejemplos hay que seguirlos me da la primera por favor bueno como es costumbre es tradición en nuestra asociación colombiana de Gastroenterología un expresidente usualmente presenta un aspirante a la presidencia de esta importante asociación mientras me colocan la diapositiva de la persona que voy a presentar quiero sumarme obviamente a todas las personas que han destacado la labor impresionante de la actual junta directiva todos coincidimos en que la forma en que Fabián ha trabajado su liderazgo su ecuanimidad ha llevado no solamente en Colombia elevando el prestigio de esta asociación sino a nivel internacional creo que fue una labor incansable y coincido con todos ustedes en que esta junta ha sido maravillosa y por primera vez en la historia de la asociación hemos tenido una visibilidad internacional sin precedentes donde quiera que uno va la gente solo destaca el formidable progreso de esta asociación hay un entusiasmo impresionante de los residentes todo el mundo está convocado Fabián mil gracias te felicito en nombre de todos los gastroenterólogos y de Colombia es una persona magistral impresionante incansable te queremos mucho muchas gracias por todo quiero contarles que para mí hoy día es algo absolutamente satisfactorio y siento un gran honor de presentar a un magnífico profesor o un magnífico gastroenterólogo un magnífico investigador y un magnífico ser humano dudé mucho de cómo organizaba esta presentación de Diego Aponte pero finalmente me iluminé y creo que esta es la forma en que debe presentarse una persona de estos quilates y estas cualidades Diego en su formación desde niño hasta hoy día es una persona excepcional esto me encantó muchísimo contarles que es un bachiller del colegio americano de Bogotá 1984 premio mejor bachiller de ese importante colegio premios a mejor estudiante de química de física matemáticas filosofía y francés estudiante integrante del club avanzado de matemáticas de la universidad nacional de Colombia esto es algo impresionante que un jovencito a esa edad tuviera tan altos palmares y tan altos privilegios su formación universitaria es un médico cirujano de la pontificia universidad javeriana especialista en medicina interna pontificia universidad javeriana instituto nacional de cancerología residente distinguido en el instituto nacional de cancerología 1994 95 96 tesis de grado difusión orgánica y mortalidad en UCI instituto nacional de cancerología gastroenterólogo universidad nacional de Colombia 1998 al 2000 tesis de grado metal o proteínas en cáncer gástrico publicada en la revista colombiana de gastroenterología diplomado en epidemiología pontificio universidad javeriana 2017 diplomado APB docencia 2017 maestría en epidemiología y salud pública universidad internacional de valencia 2018 2020 me encanta sobre la manera contarles que no obstante tanto posgrado tanta dedicación tanto trabajo su promedio nota fue 8.8 sobre 10 y su tesis fue tips en preparación de colonoscopia quiero destacar que este querido amigo científico de manera oportuna hizo sus tesis de grado no es infrecuente que en muchas ocasiones la gente hace la tesis de grado al final de la carrera corriendo con la ley de charles charles machete a ver cómo cuadran los datos este hombre fue perfecto en su el tiempo cuando yo era yo había salido de diversidad nacional iba de vez en cuando allá y fui testigo de cómo las metaloproteínas estudiaba en el laboratorio de inmunología con el profesor Patarroyo es increíble este palmarés aquí está un testimonio fotográfico actividades académicas de posgraduado entrenamiento en ultrasonido endoscópico en el centro de entrenamiento internacional de la organización mundial de gastroenterología que dirige el profesor Luis Carlos Zabac fue profesor de ultrasonido endoscópico en la Reina Sofía 2002 a 2016 creador y esto es algo que destaco y me agarra sobremanera fue creador con el doctor Zabac del posgrado de gastroenterología Fundación Universitaria Sánita 2007 hoy día aquí gastroenterólogos de esa importante institución han sido miembro de la asociación de gastroenterología desde esa fecha hasta hoy día es coordinador del posgrado de gastroenterología de esa importante institución el que le gusta le sabe Adonoren profesor instructor Adonoren Pontificia Universidad Javeriana 1998 2002 profesor adjunto medicina universitaria de la sabana 1998 2002 profesor asociado de medicina fundación universitaria sanita 2007 hasta el presente nominado como mejor docente instituto nacional de cancerología 2002 postgraduado múltiples actividades muy importantes estudiante en el TTT trendy trainers en porto alegre 2011 tuve la fortuna de estar con este importante curso para profesores y debo destacar su excelente participación y la forma en que jota en alto el nombre de colombia con sus participaciones muy profundas en cada actividad que se hacía ahí fue faculty docente de este TTT en 2013 hizo parte del comité internacional del TTT 2013 2015 felu de la ASG 2015 entrenamiento como profesor de la WEO programa de endoscopy teachers 2018 y tuvo un reconocimiento por prácticas destacadas está la iconografía que testimonia todo lo que yo aquí estoy diciendo ha tenido un gran recorrido y esto quiero darle un gran valor durante muchos años de manera paciente ha hecho parte de estas asociaciones fue secretario de la SED 2005 2007 fue vocal de la SED 2007 2009 primer vicepresidente 2009 2011 presidente de la SED 2012 2014 fiscal médico 2014 2016 editor de temas escogidos de la asociación colombiana de gastroenterología 2015 2017 2017 tratado de pancreatología fue secretario de la OBGE 2014 2016 secretario panabricado de ESPED 2016 vicepresidente asociación colombiana de gastroenterología 2021 2023 uno mira estos servicios tan impresionantes nuestras asociaciones y uno solamente puede concluir que tiene una gran pasión por dirigir por participar y fomentar el crecimiento de nuestra especialidad en este país experiencia editorial editor con lujos de la revista colombiana de gastroenterología recuerdo como trabajó de manera intensa incansable tiene un propósito impresionante mirar hasta qué punto podríamos nosotros arribar a PANMED hizo un gran esfuerzo luchó muchísimo eso es muy difícil el profesor Oliveros es consciente y sabe eso perfectamente pero hizo muchas cosas una revista para todos que son los aportes que ha hecho a esta importante publicación inversión de la pirámide academización de la revista colombiana de gastroenterología reconocimiento a editores y tuvo un gran reconocimiento como editor de nuestra asociación y este importante reconocimiento institucional libros editados es sorprendente nueve libros editados los que hemos editado un libro sabemos el desgastante que es se requiere mucho entusiasmo mucha pasión mucha interesa mucho liderazgo hoy día todo mundo en Colombia y América Latina lee estos libros publicación es algo muy agradable contarlo en esta importante reunión queridos asambleístas más de 80 capítulos de libros y quiero destacar aquí algo supremamente clave para un profesional y un profesor de medicina más de 80 publicaciones científicas en revistas nacionales e indexadas uno recorre lo que él ha publicado desde casos clínicos muy sencillos hasta meta análisis y revistas rankeadas de Q4 hasta Q1 es un privilegio tener una revista un artículo en Q1 tiene su ORSID y ha tenido reconocimiento en ORSID de más de 94 artículos en el curso de su vida ha tenido estos importantes logros mejor bachiller colegio americano del 84 reciente distinguido en esa fecha que está ahí excelencia en endoscopia digestiva CES 2015 mayor puntaje de excelencia en endoscopia digestiva CES 2016 premio nacional de videoforo 2016 premio nacional de póster gastroenterología 2015 he aprendido con Diego cada vez que converso con él y veo sus fellows no solamente la pasión que él le pone al concepto de aprender de los demás simulando enseñar que me ha encantado esta humildad la humildad se define como la capacidad de un ser humano para entender lo que él no sabe y en consecuencia tratar de mejorarlo yo soy consciente y veo sus fellows como lo tienen como un verdadero mentor son múltiples los alumnos de Diego que me comentan y yo he hecho una encuesta para esta presentación y tienen de él el mejor concepto que se pueda tener de un profesor y algo que me me parece sobremanera lo insiste lo dice en petit comité en grandes comités su más importante tesoro es su familia su esposa es una mujer agradable muy educada sus hijos tiene todo Diego cada vez que veo la esposa yo le digo la felicito usted tiene lo mejor en su vida que es su marido es lo mejor que usted puede tener y cada vez que yo converso con Diego siempre lo miro con disimulo con calma y he aprendido esta magnífica expresión cuando yo veo a Diego un día lo vi con unas gafas oscuras y yo le dije pero no hace sol no estaba escuchando música con estas gafas muy sofisticadas y miren ustedes cómo se viste y me pareció excelente no basta hacerlo hay que parecerlo Diego tú eres un individuo que no solamente lo eres sino que lo pareces pero quiero destacar aquí en este instante lo que más me impresiona de este importante profesor de este científico nacional es esto que es un gran mentor un mentor no es un profesor un profesor es cualquiera que esté en una institución alguien llega con menor rango y ya es profesor no mentor es otra historia mentor es un individuo que enseña con arte y paciencia tiene un solo deseo un solo deseo lograr que su fellow que la gente que le está entrenando que el trainee llegue al más alto nivel del pedestal eso hace un mentor un mentor jamás se le ocurre ni por un segundo pensar que el fellow es su competencia jamás alguien piensa eso debe retirarse de esa profesión un fellow es algo sagrado para un profesor para un mentor y Diego permanentemente y conversó con su estudiante y me dicen esto es un gran mentor quiere que sus que sus fellows sigan subiendo al sitio donde él está hoy día nunca he escuchado un maltrato de Diego hacia un estudiante de él porque con todo yo he hablado no solamente tiene una alta estima sino un gran respeto y un gran afecto él está convencido al igual que yo como mentor que un día lo que estamos en la punta de la loma vamos a descender y de manera muy sincera y agradable nos encanta ser alumno de nuestros alumnos eso es un mentor Diego te quiero contar que Colombia nosotros los profesores los mentores de Colombia vemos en ti un gran ser humano y un gran académico y un gran científico él está seguro que un día sus alumnos lo van a enseñar y él será alumno de sus alumnos con esto queridos colegas asambleístas que están hoy día aquí quiero decirles que en cada etapa de su vida Diego Aponte ha tenido un desempeño ejemplar es un docente y mentor sobresaliente y este hombre representa exactamente lo que han dicho la gente eximia de la filosofía para la gente de éxito para los grandes seres humanos la excelencia no es un acto es un hábito para Diego la excelencia es un hábito y algo que quiero destacar también es que es el verdero representante de lo que un día dijo Woody Allen este importante cineasta tan famoso en la historia del cine las cosas no se dicen se hacen y cuando se hacen se dicen solas ese Diego se han visto un palmarés impresionante de niño ha llegado a un punto muy alto y quiero contarles que en la vida hay un momento para todo uno no puede precipitar la historia hay un momento para todo hay un momento para sembrar la uva y un momento para recoger la uva cuando está madura hay un momento para la vendimia yo creo que llegó el momento para que Diego sea presidente de la asociación colombiana de gastroenterología queridos amigos muchas gracias muy amables invito a todos los asociados a los expresidentes al doctor Fabián Juliao con su sabiduría que acompaña a Diego porque se merece todo lo anterior Diego fue un honor y un placer presentarte esta tarde en este importante evento gracias no como hablar después de esa presentación pero no yo bueno muchas gracias doctor Otero por la presentación invitamos a todos los asociados si quieren postular a alguien más como presidente de la jorda 2023 2025 felicitaciones doctora Ponte adelante bueno primero que todo mientras ponen la presentación muchas gracias profesor Golan Otero por semejante presentación no me la esperaba quiero unirme a las felicitaciones de esta junta directiva anterior que realmente pues ya lo vimos todo todos ha sido magnífica y lo único que ha generado en mí son enseñanzas y nuevos aprendizajes para seguir adelante y de todos modos siempre pararse aquí a hablar de un programa es para uno la primera vez no ha sido presidente de la asociación y tiene más preguntas que certezas entonces como siempre estoy acostumbrado a escenarios problemas y como también me preocupaba lo que decía el doctor Puentes cuando decía que uno puede ser corrupto cuando no sabe si está preparado para dirigir algo o para hacer algo nuevo entonces mi escenario problema era cómo dirigir de manera exitosa una asociación colombiana de gastroenterología entonces como siempre digo surgieron más preguntas que se convirtieron en los objetivos de esta presentación cómo dirigir y planear bien una asociación científica cómo escoger un equipo adecuado cómo ser democrático cómo ser equitativo en temas y participantes cuáles temas profundizar cómo evitar actividades que generen conflictos de interés cómo ser efectivo eficaz pero sobre todo en estos tiempos tan difíciles eficiente ser efectivo y eficaz con el menor costo posible entonces primero busqué en el pasado en la filosofía y pensé que de pronto el idealismo de Platón podría ser útil o de pronto más bien el aterrizaje de Aristóteles o de su padre de pensamiento filosófico con la dialéctica y el aprendizaje basado en problemas de Sócrates podría ayudarnos después fui a la ética de Kant pensando que toda la gente quiera copiar ser una buena persona y también pensé en David Hume con el empirismo y sabiendo que hay mucha experiencia en este terreno que podría ayudarnos pero al final creo que me quedé más con el René Escartes con su duda metódica entonces fui al entrenamiento de epidemiología y dije no voy a hacer una búsqueda sistemática y voy a buscar los términos mesh entonces puse asociación científica gastroenterología excelencia y busqué todas las bases de datos y resulta que no encontré ningún artículo entonces dije bueno debo buscar a alguien más inteligente que yo y debe haber obviamente muchísimo entonces me fui a la inteligencia artificial hice una búsqueda sistemática me escribí en GPT4 Cloud2 Bar Google y hice una búsqueda de inteligencia de cómo dirigir de manera exitosa una asociación colombiana de gastroenterología pero en Colombia y fue sorprendente todo lo que me mostró la inteligencia artificial me decía tiene que seguir cuidadosamente la visión y la visión de los estatutos la junta directiva de tener miembros comprometidos realice eventos pertinentes y útiles basados en las prevalencias de las enfermedades tener en cuenta la educación y la investigación pero trabaje en equipo sea ético y evite los conflictos de interés involucre equitativamente a todos los miembros para temas de conferencias así como trabajar con las asociaciones afines al aparato digestivo y tengan las finanzas para que sean eficientes evaluando los gastos aprobados y resulta que cuando hice el cruce entre todas las inteligencias me decía siempre vaya a la educación sea efectivo sea eficaz sea ético sea equitativo sea eficiente trabaje en equipo y ecológico que es hacia donde va el mundo y es por eso que les presentaré el proyecto ACG EEE en búsqueda permanente de las E en gastroenterología lo más importante como decía la inteligencia artificial era buscar un equipo y primero rodearme de lo que no sabía de dos fantásticos cirujanos que tenían todas estas virtudes que ven ustedes el secretario doctor Juan David Linares juventud dinamismo disciplina visión trabajo conocimiento y tecnología y el tesoro ahí está el doctor una persona joven que nace para el mundo el tesorero el doctor Robin Prieto lo que más me gusta de Robin es su visión crítica se para al frente mío y me dice qué es lo que no le gusta y qué es lo que quiere que mejore rectitud experiencia un poeta un escritor y un historiador pero también tenía que rodearme de los internistas y tenía dos grandes vicepresidentes al lado el primer vicepresidente el doctor Alejandro Concha no de ustedes maravillas de él organización investigación una inteligencia impresionante una experiencia que ha adquirido en los últimos años y el segundo vicepresidente el doctor Raúl Cañá su hermano caballerosidad ética academia reconocimiento organización y gran reconocimiento universitario el vocal uno el doctor Eduardo Cuello todos los conocen y lo destacan por su caballerosidad ética ejemplo de vida y experiencia que va a representar el Atlántico el vocal número dos en Antioquia ya vimos el dinamismo la experiencia y que va a ser la guía y el conocimiento el gran trabajo que no tengo que repetir lo fantástico que presentó ahorita el doctor Fabián Julián este es clave porque la revista siempre le hemos querido mucho y la mejor persona que me parece que puede representar y que sin duda va a llevar esa revista a otro nivel es el doctor David Páramo un excelente investigador experimentado un dinamismo innovación y conocimiento y con él en los últimos años la revista ha adquirido una fuerza impresionante siendo parte del comité ya no podemos hablar de quién va a manejar la página web como lo hicimos en el 2007 doctor Ajani esto ya se ha vuelto es un equipo de salud digital ustedes oyeron todas las maravillas del doctor Fabián Puentes que sin duda no podría hacer algo diferente que nombrarlo y que de toda su experiencia su calidad y su conocimiento pero a lo largo del camino siempre he pensado que está la gente que más sabe y los que deben seguir al lado para ir aprendiendo el doctor Ricardo Cepeda que él mismo dice que ha sido su profesor todos conocemos el conocimiento y la bondad y va a ser un equipo por la gran cantidad de proyectos que seguramente van a seguir creciendo la doctora Joana Paipilla y ya vienen los dos jóvenes que van aprendiendo a sacar adelante nuestro equipo digital vamos a hacer un cambio en los temas escogidos que siempre han sido muy valiosos importantes pero creo que vamos a convertirlo en algo que de pronto sea más útil y más hacia la investigación y es por eso que vamos a crear un grupo de editores con la formación del comité de guías va a estar dirigido por las personas que más han sacado adelante las guías en los últimos años liderados por el doctor Zabac Otero y ahí el doctor Concha Cañadas y Aponte vamos a seguir aportando pero se va a cambiar el libro de temas escogidos por el comité de guías de investigación para seguir creciendo más hacia la investigación vamos a seguir hablando de el equipo de coordinadores del que solo medicina sabe donde el doctor Gustavo Landazabal pone la experiencia el conocimiento y su gran dinamismo al lado de la juventud la pilera y el deporte de la doctora Viviana Parra Vargas también porque me decía que hay que trabajar en equipo ya no vamos a tener uno sino que vamos a tener muchas personas en el comité gremial la doctora Marta Rosas que tiene gran experiencia el doctor Miguel Cristancho y con el doctor John Ospina que se ha unido recientemente estamos trabajando para que el CAMEC atraiga más gente un programa que habíamos hecho en hacer en el 2014 de excelencia en endoscopia va a hacer que demos el diploma de la fellow de la asociación colombiana de gastroenterología a aquellas personas que tengan un puntaje determinado de tal manera que ese diploma de fac va a atraer a mucha gente para que no solamente se metan al CAMEC sino para que concursen por ese diploma de fellow de nuestra asociación el proyecto que estamos presentando va a dirigirse a cuatro frentes principales obviamente a los más importantes que son los miembros socios a los proveedores que son los laboratorios que algunas veces los olvidamos pero si son los que nos proveen para gran cantidad de actividades la comunidad y los pacientes que es lo más importante y para trabajar en conjunto como ha sido el ejemplo este congreso con las otras asociaciones médicas que tienen gran empuje y grandes proyectos también que nos han mostrado siempre que uno hace algo yo pienso que uno debe tener un marco filosófico a lo largo de ese marco filosófico deben salir las actividades virtuales y presenciales que se van a desarrollar y este es el marco filosófico que ya les explicaré son ocho puntos el primero se llama acuerdos fundamentales pasado presente y futuro revista colombiana de gastroenterología doctor Ricardo si fue el nombre que le puse pero le agregué una palabra más y va a ser un trabajo intenso del doctor David es una revista viva de todos para todos salud digital ACG el que solo medicina sabe los comités siempre evolucionan las regiones siempre presentes y los congresos grandes aún más grandes veamos cada uno acuerdos fundamentales en estos momentos de crisis fuertes en el mundo y en nuestro país es importante sentarnos a dialogar con las otras personas y primeras personas que tenemos que dialogar es entre nosotros mismos quiénes somos y qué pensamos por eso a partir de la otra semana van a recibir una encuesta electrónica que está trabajando el doctor Linares sobre quiénes somos y qué pensamos esto va a ser muy valioso y muy importante porque a partir de eso vamos a saber qué piensan todos y vamos a hacer un pensamiento democrático para hacer estadísticas de hacia dónde deberíamos ir van a darse cuenta que eso nos va a dar mucha información porque a veces uno siente que está haciendo las cosas bien pero debe medirlas y saber qué piensan los demás vamos a hacer la creación del comité de educación en el cual todos los coordinadores de las universidades se van a sentar a partir del 15 de noviembre en una reunión para lograr consensos y queremos hacer mesas redondas para saber hacia dónde deberíamos ir entre las actividades de la asociación colombiana y lo que piensan los directores de los programas vamos a crear el comité de investigación que básicamente queremos que sean los epidemiólogos los que se ponan al frente vamos a hacer acuerdos de ex directores de la revista en trabajos de mesas redondas para saber cómo llevar a mejor puerto nuestra revista pero no de una o dos personas y de todos los grupos que han conocido y han manejado la revista acuerdos de expresidentes porque todo ese conocimiento valioso que ha pasado a lo largo de la asociación debe quedar en algún lado y debe volverse un acuerdo fundamental y los acuerdos con los proveedores para mirar qué están pensando ellos y hacia dónde quieren ir y vamos a hacer también mesas de trabajo con ellos pasado presente y futuro vamos a crear érase una vez la ACG que la va a dirigir el doctor Rubén Prieto donde va a haber historias entrevistas y un libro de todo lo que ha pasado en la asociación la creación del club de gastroenterólogos jóvenes viría el doctor Reinaldo que me he copiado lo hemos venido trabajando hace tiempo y lo vamos a unir para que lo trabajemos en conjunto con ACED creación del club de residentes desde el año 2012 habíamos creado el club de residentes y allá en nuestra sede de la autopista doctora Jani nos reuníamos los viernes a ver los videos y a comer algo y es una es volver a traerlo al día de hoy para que haya no solo bienestar sino academia y oír lo que ellos piensan y quieren le agregamos la palabra viva una revista viva de todos para todos porque a veces esos artículos se quedan en las egotecas propias y lo único que hacemos es buscar el número para verme ahí de autor y guardarlo y nadie lo discute y lo lee esto va a tomar mucha vida la revista colombiana porque va a haber en las reuniones presenciales y virtuales van a haber presentaciones de cómo ser mejores autores cómo ser mejores revisores y presentación y análisis de los trabajos más importantes que se publiquen en la revista las cuales van a ser analizados y discutidos tanto en vivo como en virtual ya hablamos hablado del programa y el grupo las tecnologías de la información y la comunicación que son una pasión va a generar que tengamos también los green meeting que se han vuelto tan de moda en el mundo como las reuniones verdes y hacia eso vamos a ir obviamente todo el trabajo tan impresionante que ha hecho el presidente y la secretaria unos motores increíbles va a hacer que nosotros sigamos adelante con este grupo a llevar a nuestra asociación hacia mejores puertos seguramente con esta gente los miércoles de la ACG que ya se los mostraré los masterclass internacional y la página web los comités siempre evolucionan ya decía el maestro botero de Medellín que a veces no hay que hacer cambios sino que lo que necesitamos es evolucionar y el cambio es diferente el cambio es hacer las cosas de otra manera la evolución es como decía el doctor Juliado construir sobre lo construido hacer que las cosas tan buenas que han hecho sigan un camino hacia adelante entonces aquí por eso los comités será creado el comité de educación que el profesor Raúl Cañadas coordinará y dirigirá a partir del 15 de noviembre vamos a hacer ya la primera reunión doctor Cañadas donde vamos a hacer las mesas de trabajo y vamos a generar unas conclusiones cuantitativas y cualitativas de hacia donde deberemos ir el grupo de investigación el comité de investigación dos personas espectaculares el doctor Gerardo Puentes magnífico epidemiólogo experto en epidemiología médica y la doctora Margarita Rey con todo su conocimiento fresco de Harvard que acaba de graduarse seguramente le da un impulso maravilloso a eso las guías de la ACG el comité que van a dirigir los doctores Zabac, Otero y Concha GECOL con todo lo que nos ha mostrado y nos ha internacionalizado requería unas personas de gran experiencia al lado de personas jóvenes para hacerlas crecer y ese grupo es de lujo la doctora Alvijani la doctora María Teresa Galeano la doctora Ana María Leguizamón la doctora Laura Sorio y el doctor Enrique Ponce de León vemos la juventud y la experiencia mezclada los comités siempre evolucionan neurogastrocol quien más que el profesor Pineda con todo lo que nos ha enseñado y lo que ha sacado adelante sin duda al lado de la doctora Hany que están pensando en hacer ya es una realidad que van a hacer el Congreso Mundial en el 2026 sin duda va a ser un equipo muy fuerte pero también tienen a la juventud que la están atrayendo el doctor Andrés Delgado la doctora Andrea Gómez y la doctora Carolina Ardila todos van a aprender de esos dos grandes profesores liderados por el doctor Luis Fernando Pineda en ese comité Pancreatocol se va para Medellín con dos grandes de la pancreatología el doctor John Carvajal y el doctor Gabriel Mosquera excelentes personas amantes del páncreas donde quiero que desarrollemos la segunda edición del libro del tratado de pancreatología y sigamos creciendo el comité internacional es una necesidad y un reconocimiento a las personas que más intercambio tienen con los profesores extranjeros lo va a liderar el doctor Fabián Emura que ha estado muy gustoso de hacer parte y de coordinar este comité al lado de los profesores que ya todos conocemos el doctor Zavac el doctor Lázaro Arango María Teresa Galeano y Alvis Jani y hablé hace poco con la doctora Viviana Parra que hubiera creído que fuera parte de este equipo con ese motor tan impresionante que es usted pero sin duda desde lo internacional será más grande doctor el comité de ética siempre es una necesidad de que esté al lado y nos apoye y va a actuar de una manera activa no solamente cuando necesitemos como lo hemos usado siempre alguna salida algún problema sino que este grupo de lujo el doctor Ricardo Oliveros el doctor Luciano Aponte y el doctor Alberto Rodríguez van a hacer también tips y conferencias acerca del comité ética el comité gremial ya les dije quién estaba en el comité gremial en Terocol la doctora María Teresa Galeano que ya en un simposio nos mostró todo lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo por este país ahí el doctor Fernando García del Risco que ha hecho un nombre muy grande y la doctora Claudia Jaramillo todas aquellas personas que quieran entrar a todos los comités sin duda tienen que hacerlo porque van a aprender muchísimo de todos los expertos este es un premio que se había planeado antes doctor Otero no es después de la presentación y es un premio y un reconocimiento a la persona que más sabe de helicobacter pylori en América hoy en día y es un sueño de él y seguramente le va a dar un crecimiento impresionante y lo va a llegar a un nivel muy alto es el comité helicobacter pylori ya me dijo que se va a rodear de gente muy joven y de gente que él sabe que quiere el helicobacter pylori y va a aprender muchísimo de él y va a seguir derecho como el monstruo con su mentoría y es muy importante que el comité de enfermería se genere como un comité algunas veces las buscamos y las llamamos para los congresos pero también es importante porque ellas tienen algo que decir y son nuestra mano derecha en el trabajo del día a día la jefe Diana va a coordinar y sin duda bienvenidas todas las enfermeras jefes de las unidades y de todos los servicios de gastroenterología la región es siempre presente se van a coordinar dos jornadas por año las va a coordinar el doctor cuello con el comité y la idea es que todos aquellos que estén interesados presenten un formulario con sus objetivos con lo que quieren y seguramente vamos a hacer algo intermedio entre la asociación y lo que quieren las regiones para hacer algo bonito y que sigamos creciendo el que solo medicina ya sabe ya lo presenté la experiencia y la juventud y la pilera juntas para hacer temas donde seguramente todos ustedes van a hablar los que les gusta el cine la filosofía la gastronomía la música para darle un poquito de variedad a nuestros temas los congresos grandes aún más grandes algo que yo le dije durante la junta directiva fue lo grande que cambió la junta anterior fue pasar del curso urgencias al curso al congreso de gastroenterología y eso fue una de las cosas más valiosas pero vamos a seguir dando un paso y vamos a hacer la primera semana digestiva de la ACGEEE que se llamará CEDAC semana digestiva de la asociación colombiana de gastroenterología 2024 donde será el curso de urgencias donde será el congreso y donde serán todos los cursos que se hacen buscando eficiencia en vez de hacer 10 o 15 cursos vamos a hacer esa semana de inmersión donde el que no asiste no existe en gastroenterología entonces la idea es hacerlo en Bogotá 2.600 metros más cerca del conocimiento 4 días para entrenarse en todos los aspectos de la gastroenterología y el que no asiste no existe en la gastroenterología colombiana ¿quién va a coordinar esto? todos ustedes que han sido presentados el comité de educación la junta directiva los comités de guías los comités de investigación el comité internacional Pancreatocol Neurogastrocol GECOL el comité Licovacter Pyrur la revista colombiana el club de gastroenterólogos jóvenes el club de residentes y el comité de enfermería absolutamente todos tienen que empezar a trabajar ya para que esto sea una realidad y todos tienen su tarea para el programa de septiembre del próximo año los congresos grandes aún más grandes el trabajo impresionante que realizaron Fabián y Viviana con la unión de los profesores que le daban clase a los residentes tiene que seguir creciendo doctor Fabián Juliado construir sobre lo construido como tú nos enseñas y va a haber el primer congreso de gastroenterólogos jóvenes y encuentro de residentes y profesores que ya no será un día sino van a ser dos o tres días donde residentes presentarán profesores presentarán y los gastroenterólogos jóvenes se destacarán en la olvidada Boyacá que tenemos que volver a ponerla también en un punto importante con el doctor Velasco con el doctor González y gente tan destacada de esa región los congresos grandes aún más grandes vamos a hablar de ACADI que espero que sea en Barranquilla pero eso tiene que ser una presentación de asamblea ahorita le toca a la doctora Viviana hacerla los miércoles de la ACG es las reuniones verdes o Green Meeting para no entrar en en conflictos con las otras asociaciones hermanas con las cuales vamos a trabajar en conjunto escogimos un día que se llama el miércoles y es el miércoles de la ACG es probable que primero sea el primer miércoles de cada mes pero con tantas actividades posible que sea el primero y el tercero de tal manera que si yo sé que es primero o tercero sé que hay miércoles de la ACG y eso va a ser básicamente desde el canal de YouTube que se ha creado y ahí es donde están todos los programas virtuales de todos y cada uno de los comités la revista Viva para Todos érase una vez el que solo medicina sabe el Master Class Internacional la industria nos cuenta los comités presentan la enfermedad día al día y la ética nos dicta y obviamente esto no sería posible sin todas estas personas que están aquí que son las que se han comprometido a trabajar para que la ACG sea un trabajo de todos en continua evolución aquí hay solo algunos pero la idea es que cuando terminemos pudiéramos poner la foto de todos los miembros de la Asociación Colombiana de Gastroenterología muchas gracias muchísimas gracias doctora Ponte por esta excelente presentación listo entonces vamos a someter a aprobación tanto la elección del presidente para el periodo 2023-2025 como la elección de los miembros de la Junta Directiva que ya presentó el doctor Diego Aponte sometemos a votación bueno pasamos al punto número 14 elección y o ratificación del revisor fiscal principal y suplente ratificamos doctor Aroca entonces queda ratificado como revisor fiscal principal bueno pasamos al punto número 15 que es la elección de la sede de la próxima convención ACADY ¿no? la 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 número 15 elección de la sede de la próxima convención sí perdón Pablo desde aquí ahí está el micrófono para la próxima sede de ACADY Barranquilla entonces si ustedes están de acuerdo o si hay otras alternativas se votan bueno listo queda aprobado por unanimidad la próxima sede de ACADY es Barranquilla 2025 ok bueno pasamos al punto número 16 sorteo de dos patrocinios para el congreso de W por la fidelidad de todos ustedes de estar aquí hasta las siete y media son ya casi en esta asamblea vamos entonces a tenemos 150 personas 105 105 105 personas posibles ganadoras de las dos patrocinios por favor nos puedes colocar la ruleta cada uno tiene una fichita entonces ustedes tienen estas fichitas entonces de acuerdo a como el número que salga miramos quién es el ganador quiero recordar un momento quiero recordar que este que este patrocinio para el DW 2024 que se llevará a cabo en Washington incluye inscripción al congreso tiqueta en clase económica y alojamiento no incluye curso de postgraduate ok entonces es importante que lo tengan en cuenta vale vale llegó el premio en lo en lo en lo poquito que me queda de presidencia es mentira yo lo autorizo que se rey doctora ok los que no vienen al congreso y vienen solo a la asamblea para ganar esto no les viene a pagar doctora pero como va a saber uno el que solamente vino a la asamblea no doctora tampoco imagínese pobre Diego lo que lo va a poner a hacer vea no doctora no lo poquito que me queda de presidente yo autorizo que ellos sean yo no me he movido de acá y hay gente que no ha venido al congreso y viene a la rifa que belleza pero doctor usted es de bueno usted siempre se gana estos premios así que tranquilo me lo voy a ganar me lo voy a ganar van a ver ya oíste no bueno bueno y listo vamos a dar inicio entonces hasta rifa mucha atención a todos recuerden ¿quién falta? ya va ya va ya empieza la ruleta sí que actualicemos la ruleta para que incluyan ¿cuántos son? ¿cuántos son ahora? 114 en la ruleta ¿y la ruleta tiene 114? sí ok listo ya están incluyendo vale yo creo que Viviana tú tienes una proposición y varios perdón un segundo tenemos mientras actualizan la ruleta en proposiciones y varios bueno teniendo en cuenta la premura y que la doctora no se nos iba nosotros habíamos propuesto para traer aquí a la asamblea poder darle el premio de miembro honor honorario honorario premio honorario a la doctora Pilar Noss por favor ponemos atención aquí un minutico ya resolvemos esto y pasamos al premio que es más divertido tenemos dentro de proposiciones y varios un punto en el que queremos hacer votación de parte de todos ustedes teniendo en cuenta que no habíamos tenido asamblea previa que la doctora Pilar Noss se devolvía rápido queríamos darle el premio de miembro honorario de la asociación colombiana de gastroenterología a la doctora Pilar Noss quien le ha dado mucho a Colombia y nos ha apoyado muchísimo podría ser el momento doctora Viviana ya que estamos en asamblea para crear el el concepto de miembro honorario dejarlo absolutamente claro porque hay dudas y es encomendar a la junta doctora encomendar a la junta el mecanismo para la elección de ese lo acabo de leer está en el artículo 12 y está en el artículo 70 y pico que el miembro honorario la junta lo presenta y la asamblea lo aprueba yo lo que sí quisiera es que quedara en estatuto doctora Ponte ¿dónde está? lo de maestro de gastroenterología no lo de maestro de la gastroenterología colombiana sí creo que debe quedar implícito cómo se accede a ese premio yo realmente pienso que no puede ser una decisión de junta directiva pienso que la asamblea debe decidir haciendo una encuesta hay tanta gente valiosa aquí para decir usted es el 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 candidato no yo creo que eso se debe hacer pero pienso que la doctora Pilar nos se lo merece es una doctora que siempre ha venido con todo el amor del mundo nos ha recibido a nuestros felos a nuestros profesores yo apruebo eso no sé entonces por unanimidad quedó aprobada listo el doctor Saba quiere hacer un pequeño anuncio claro que sí doctor bueno yo quiero hacerles un anuncio cumplimos 30 años del curso internacional de endoscopia de colsanitas 30 años son 30 cursos van a ser el año entrante el 1 2 y 3 de febrero para que anoten en sus calendarios se alarga un poquito comienza jueves por la tarde vienen 12 conferencistas internacionales tanto de Europa de Estados Unidos de Asia de Latinoamérica y vamos a hacer la celebración de los 30 años del curso en el Grand Hyatt en Bogotá todos invitados muchas gracias doctor Saba bueno y listo ahora sí entonces vamos a hacer el sorteo de los dos patrocinios para el Congreso de W empezamos con la ruleta por favor recuerden sus numeritos 36 bravo doctora bueno doctora felicitaciones no hay diploma pero queda registrado no te preocupe muchas gracias por su fidelidad porque la vimos aquí desde el primer día ella siempre es muy juiciosa siempre es muy juiciosa y estuvo en toda la asamblea bueno pasamos al segundo al segundo premio noventa y siete no pero no está bueno de nuevo la ruleta pero no está presente tiene que estar aquí ¿quién era? listo siguiente otra no bravo paipi muy bien si 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 ella estuvo y dejó su bebé por venir aquí tiene doble mérito porque dejó su chiquito en casa por venir a nuestro Congreso felicitaciones doctora paipilla bueno damos por finalizado esta asamblea muy gracias a todos por su participación y por este evento tan exitoso nos vemos pronto y chau Gracias.